Bueno, entonces acá llegamos al último ya nivel, con la primera parte completa, ya no falta la segunda que es coger todas las cajitas y las demás, ya el mundo se torna un poco más sencillo, la razón pues obviamente que el nivel ya no tiene tanta dificultad habiéndolo pasando pues el nivel de la muerte, ya no hay que coger este dolor de cabeza, al principio uno se demora mucho en coger el nivel de las cosas, con cuidado pues ahí viene ese pedacito, bueno, acá también mucho cuidado, listo bueno, ya pasamos partes duras, igual pues siguen bastantes, el nivel no es tan sencillo, no es tan complicado, pero igual tiene teniendo su grado de dificultad, bueno para el bonus si quieren coger el Uka Uka, es bastante sencillo, pero es un bonus de agilidad, listo, 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 listo Vamos a perder mas tiempo ahí, eso es lo maluco de ese bonus, que es asi complicado, pero ya con el swing, cuando se lo cogen es fácil. Ya nos estamos acercando al final. Listo, llegamos, y ahora tenemos nuestras gemas, bueno ahora completamos ya el 100% del juego, listo, en cuanto a gemas, joyas y demás objetos. Bueno, entonces ahora aquí vamos a grabar para la pelea con Cortex. Nos va a salir 97%, es porque Cortex vale un 3%, listo. Vamos por acá a subir. Hay que darle 3 veces, hay que ser muy rápido. Ya solo falta 1. Listo. Listo. Bueno, entonces acá vamos con el primer final, listo. ¿Qué supongo que suceda con Cortex? Eh, obviamente se los voy a quitar, eso sale del tutorial, entonces enseguida nos vemos, listo. Todo bien. Todo bien. Todo bien. Y, todo bien. Número 2. Listo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.